Para todos los perrasazos de Colombia y el mundo Señores aquí les traigo la canción del perrasazo Así me dicen a mi porque lo que agarro es guaso Y es que donde pongo el ojo ahí mismo totea el plomazo Porque soy más efectivo que un criollo tirando un lazo No hay mujer que se resista cuando ven este chinazo Lanzan unas miraditas echándome indirectazos No falta la que me dice que bonito esos hojazos mi amor Yo pienso pa' mi hija adentro no pierdo este papayazo No pierdo este papayazo, me gustan las jovencitas así estén en embarazo Las morenas y las rubias con las blanquitas me caso Las gorditas ni se diga yo mismo las adelgazo Me encantan las cuarentonas por ninguna las reemplazo Porque es que son más sabrosos que un sacocho de espinazo Las de cincuenta pa' arriba las consiento y las abrazo Porque allá también les gusta desempolvar el camazo Desempolvar el camazo Una que tenía setenta me dijo Vea perrasazo Yo quiero que usted me dé de lo que tiene un pedazo Porque el doctor me ordenó puro colágeno y calcio Deme a probar su banano pa' que me suba el potasio Pa' que me suba el potasio Le dije mire señora Su conuco le repaso Pero usted asume los riesgos y al cielo se va un descanso Pero ahora es que tiene vida Después de ese encontronazo Dejo de tomar pastillas No utiliza marcapasos Dice que soy su toñeco Que como yo son escasos Y que si me porto bien me paga estudio y gimnasio La vieja quiere enlazarme Y como no le hago caso Le está diciendo a la gente Diz que ella tiene un retraso Y que si ella está preñada El chino es del perrasazo Y esto va para que lo escuche El ingeniero Freddy Urrego En Ubalá, Cundinamarca Y allá en Tunja Disfrútelo Orlando Lara Gocen con el perrasazo Arpa Maestro que está tocando Dele alarpa unos riendazos Que aquí no se salva nadie Cuando lanza el tarrayazo El hombre cuando es hembrero No lo cambian ni a trancasos Siempre se encuentra al pendiente De la que le dé el patazo La mayoría de solteros Son como los gallinazos Se comen sin reparar Lo que se encuentran al paso Pero a los comprometidos Si hay que darles un aplauso Ellos se la dan de pillos Tiran y esconden el brazo Son tremendos perrasazos El día que quieren tomar Sueltan unos lambetazos Pa' que la mujer los deje Les dan besitos y abrazos Unos inventan partidos Otros que van pronto a paso Pero la que no les falla Y nunca tendrá reemplazo Es que está de cumpleaños Mi gran amigo Anastasio Le dice mi amor Tranquila de las doce No me paso Cuando le dicen que sí Salen en un carrerazo Más contentos que un marrano Cuando está estrenando lazo Cuando está estrenando lazo Y llegan a la cantina Con porte de galanazos Pidiendo decentemente Música del cantinazo Y que traigan a la mesa Tres poquerones y vasos Después de quince buchonas Más prendidos que un candelazo Se olvidan del compromiso Y empiezan a echar vistazos Tentaciones del demonio Y antojos de un porfuerazo Y antojos de un porfuerazo Pero al llegar a la casa Con cara de burro manso Está la patrona en la puerta Ya convertida en maitaiso Diga que son estas horas De llegar el gran tipazo Por andar con sus compinches Los que llaman hostiamigazos Lárguese a vivir con ellos Y llévese sus retazos ¿Qué significa esa mancha? Que tienen el antebrazo Y no me vaya a decir Que peleó con un payaso Si uno intenta defenderse Terminas en el fracaso Porque ella ya tiene en prueba Fotos, video y pantallazo Ya no hay más nada que hacer Aguantarse los vainazos Y ni así dejar la maña De dárselas de perrazo Ay, me cansé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!